Yo no quiero tener que llorar otra vez Vida mía Yo no quiero volver a sufrir otra vez Despedidas Se me acaba el valor Siempre mi corazón me reclama Y no quiero sufrir otra desilusión De quien no ama Y me debo fijar A quien debo de amar Con todo el alma Si tus ojos de miel Espejo del corazón Y del alma Han sido mi inspiración Para que mi canción Sea escuchada Yo no quiero perder Mi mente en la oscuridad Y en mi almohada Derramar más lágrimas Derramar más lágrimas Lloro porque mis penas Nadie las comprende Detrás de mi sonrisa Nadie lo entiende Lloro porque mis penas Y tú no lo sientes Al pasar la gente Escondo mis lágrimas Si tus ojos de miel Espejo del corazón Y del alma Han sido mi inspiración Para que mi canción Sea escuchada Yo no quiero perder Mi mente en la oscuridad Y en mi almohada Derramar más lágrimas Derramar más lágrimas Lloro porque mis penas Nadie las comprende Detrás de mi sonrisa Nadie lo entiende Lloro porque mis penas Y tú no lo sientes Al pasar la gente Escondo mis lágrimas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!